Vamos a esperar un poquito que la gente se conecte para empezar con esta parte de las ultimitas de Majin Buu. Las ultimitas de Majin Buu y algunas anécdotas más que han pasado en esta semana. Así que un saludo a la gente que va a estar en línea. Hoy esperamos que haya mucha gente del extranjero porque ahora por allá creo que está amaneciendo o está recién amaneciendo. Y aquí los amigos de acá de Perú que no duermen como yo, que sufren de trauma, de estrés, de ansiedad. Ya está ingresando la gente de California, de Estados Unidos. Y vamos a contar también la perreadita de Marcianito también. Cómo pasó, por qué pasó, cómo llegó a esa discoteca. Vamos a contarlo todo, señores. Hoy en vivo aquí en mi canal de YouTube. Así que la gente, denle en compartir. Eso es lo único, por favor, lo que le voy a pedir a los amigos que están en línea. Dale compartir, nada más. Facilito, ahí abajito. Ahí puedo compartir, nada más. ¿Está bien? Vamos a mandar saludos, vamos a... Ustedes saben que no se puede mandar saludos a todos, pero a lo que se pueda, vamos a mandarle su saludito. Y vamos a esperar que la gente se conecte bien, que se concentre bien la masa, el público, el público querido. Y nos vamos con todo, la del gordito Majibú. ¿Está bien o no? Ahí estás. Se ponen un poquito de luz. Ahí está. Listo. Listo mi gente. Bueno, vamos a mandar primer saludito. Mientras la gente va entrando al vivo y se va conectando ya. Salud para la gente de Campoy. San Juan de Lubigancho. Salud para la familia Contreras también. Bueno, si no puedo leer todo, por favor, me hagan disculpar ya. A ver si no se puede leer todo. La familia Cáceres. Para la familia Contreras Ramírez. ¿De qué distrito son? ¿De dónde me están viendo? A ver, vamos a ver. ¿Están en Perú? ¿Están fuera de Perú? Ah, la gente de Arequipa, la gente de Vitarte, Puente de Piedras. ¡Documento causa! La familia Chumpitas en Francia. Mira, ve. Francia. La gente de Cañete. San Bartolo. La gente de San Bartolo. La gente de Mirones. La gente en Tármara. La ciudad de las flores. ¿Cómo están? Ya, vamos a empezar con el vivo. Señora, pero tienen que compartir. Tienen que compartir para... Un saludo para la familia. A Ponte Cerna. Ahí en Trujillo. Florencia de Mora. Listo. Pero tienen que compartir, ya. Vamos a contar la primera de Majinbu. La primerita de Majinbu. Lo que pasó viniéndose del norte de Trujillo. Lo he contado en vivo en el TikTok, pero lo voy a contar acá. Para la gente que no ha visto. Majinbu. Ustedes saben que Majinbu es una persona especial. No sigo así. Especial, nosotros le decimos porque... Porque son... Son especiales. ¿Qué mal puedo decir? Entonces, Majinbu se venía en el auto. Manejando se venía Dodoria. Al costado Mambo. Al costado Mambo. Atrás Majinbu. Majinbu. Este... Miguelito. Y... Falta alguien. Y Calambrito, creo. Calambrito. Ya alucinan ese carro como se venía. Arrastrándome. Ya se venía el carro porque estaban Majinbu y Dodoria ahí adentro. Se venían desde el norte. Yo me venía en otro auto. Yo me venía en otro auto con... Ya con la gorda, Marciano y todo eso. Entonces, ustedes saben que en el camino siempre hay policías de carreteras. Y la policía, cuando te para, ¿no? Simplemente hay que colaborar con la Policía Nacional del Perú. Nada más. Hay que colaborar. Señor su DNI. Ahí está, señor mi DNI. Pasa. Señor su DNI. Chévere. ¿Usted es chino Ruizan? Sí, jefe. A sus órdenes. Bacán. Chévere. Nos fuimos. Atrás venía el carro de Majinbu. Este... Entonces... Igual los paran. Los paran. ¿Cuál es? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? Se cuadra el carro. Baja el gordito. Y todos estaban con la casaca de... Todos estaban con la casaca del tímpeno. Del elenco. Entonces ya los policías ya sabían. Me reconocieron a... Ahí estaba Marciano tenía el carro. Marciano. Amiguelito. Ya Majinbu. ¿Quién no lo conoce a Majinbu? El gordo estaba... No sé si se hacía al dormido o estaba dormido. Todos dieron sus documentos y Majinbu estaba así. Entonces el policía le toca la ventana. Y el gordo no se levantaba. El policía agarra y toca más fuerte. Pa, 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 pa. Oiga, oiga. El gordo, terco. Para mí, para mí que el gordo estaba despierto. Sino que a ese gordo le gusta hacer volar. Hacer que la policía, el serenajo, remie. Y ahora... Entonces Mambo le dice... Oh, los muchachos ahí le dicen... Jefe, abra la puerta nomás. Abra. El policía agarra, abre la puerta. Y le dicen... Oiga, oiga, señor. Oiga, señor. Lo mueve. Y Majinbu. ¿Qué? ¿Qué fue? 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 Sus documentos. ¿Ah? Su documento, señor. Y el gordo, pero como es especial, empieza a renegarlo. Empieza a renegar ese gordo. ¡Ah, su madre! No ormio nada, no ormio nada. Oiga, señor. Sus documentos. ¡Ah! No ormio nada. Aburre hoy. Y el policía agarra y se pone más serio. Oiga, señor. ¿Usted qué cosa cree? Yo estoy jugando. Creo que estoy haciendo broma. Sus documentos. ¡Ah! Y el gordo. ¡Ah! Apunta, 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 apunta. 9, 8, 5, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 2, 2. Y como es especial y se traba el gordo. Lengua de trapo el gordo. ¿Cómo hice? ¡Apunta, pe! ¡Apunta, pe! ¡Casa, apunta! ¿Cómo que causa? Ah, ¿usted? ¿Acá somos la autoridad? ¿Qué pasa, señor? ¡Apunta, pe! Siento que apuntes, pe, causa. ¡9, 8, 5, 3, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9! ¿Qué? ¡No, ya, pe! ¡Amurre! ¡Amurre! ¡Oh! ¡Tú que me cago en sueño! Al policía le decía. ¡Tú que me cago en sueño! ¡Tú que me cago en sueño! ¡Tú que me cago en sueño! ¡No durmió nada, pe, causa! Oiga, el policía. Vinieron tres, cuatro policías más. Ahí, se acercaron al carro. Bueno. Ya, este... Llama, llama al... Al apoyo, ¿eh? Llama al patrullo para que se lo lleve al señor... Por este... Indocumentado. Vamos a pasarle pantalla en la comisaría, ¿ya? El gordo... Y el gordo agarraba... Y se la agarraba con... Con Dodoria, pe. Le decía... ¡Manta mano por tu culpa, causa! ¿Por qué te paras, causa? ¿Por qué te paras, causa? Por tu culpa. O sea... Delante del todo, policía. ¿Por qué te paras? Le hubieran sido... ¡De frente, causa! ¡De frente! Y el gordo agarra a Saúl. ¡No! ¡No pasa nada, no pasa nada, causa! Agarra su mochila. ¡Me voy a pie! ¡Me voy a pie! Es especial. Estaban, creo, por... Por Chimbote. Y se iba a venir a pie. Caminando, dice. Hasta Lima. ¡Me voy a pie! ¡Me voy a pie! Agarra su mochila, tú. Y se salió del carro, pe. Se bajó del carro el gordo. ¡Me voy a pie, me voy a pie, causa! ¡Me voy a pie, me voy a pie! Se baja. Y... Y está caminando. Y los policías estaban parados así, pe. Nos miraron como caminaron, borrosín. El policía... Vinieron los cuatro policías. Los rodearon. Oiga, señor. Pe, pe, pe. Lo bajaron. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No duermo, pe! Al policía le decía que él no estaba... No había dormido. Policía. Oiga, señor. ¿Usted qué cosa cree? ¿Usted que se agarra de... Está que se burla de nosotros? ¿Ah? Somos la autoridad, señor. Le pido sus documentos y se pone atrevido. Le pido y se pone atrevido. ¿Ah? ¿Su documentos o me los llevo a la comisaría? Oye, el gordo cerrado, cerrado, ¿ah? ¡No hervió nada! ¡Pecaso! ¡No hervió nada! ¡Me cago en sueño! ¡Me cago en sueño! ¡Me cago en sueño! ¡Pecaso! Entonces ya mamo a toda la gente a que le... Lo calmamos. ¡Oh, gordo! ¡Ya bebe, gordo! ¡Sube, carro! ¡Solamente dale tu número! ¡Pero te doy mi número! ¡Pey! ¡A puta! ¡Pey a puta! ¡Nueve! ¡Ocho, cinco, 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 cuatro, cuatro, cuatro! Y tanto el pol- Oye, ¿sabes qué? Los policías lo conocen y saben que el gordo es especial. Se agarra a la policía y dice, ya, ya, ya. ¿Sabes qué? ¡Métese carro y vaya, ya. Por favor, vayame, vayame. ¡Oh, sí, gordo! ¡Oh, sí, mordoso! ¡Para eso! ¡Para eso! Se subió el carro, el gordo. Todos subieron el carro. ¡Gracias! Todos se agradecían. ¡Gracias, jefe! Gracias, jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Agradeció! el gordo le dice todos le dicen oh gordo agradece agradece bueno arranca o caso arranca si gordo para lanzarlo del carro a la seque ese gordo un saludito muy especial para Eric que está en vivo señores tienen que como se llama este compartir el video ya comparto el video y bacán queremos queremos que el canal siga creciendo y agradecer a toda la gente que está en el vivo la gente que no tiene sueño acá en Perú y la gente que está amaneciendo allá en Estados Unidos en Europa en otros países quería mostrarle un dibujo que me hizo mi pata en la tarde te lo mostré hice la publicidad porque se merece se merece este muchacho el gran arte que tiene mira es un dibujo a puro carbón es un 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 fotorretrato vamos a mandar un saludito primero acá una una fans para la tía para la tía Yuli la tremenda de Vía El Salvador la tía Yuli la tremenda mira acá está este dibujito bonito ¿qué tal? ¿qué opinan del dibujo? le voy a acercar para que vean la calidad del lápiz el carbón hay gente que dice no es una foto no es una foto en blanco y negro no mientas pero mira no es en blanco y negro es miren los detalles con su reflejo en la luna mira este detalle del lente en este puntito si me duermo yo lo dejo a él buenazo esta es mi causa lo pueden lo pueden encontrar en el en el en el en el en el en el Instagram ahora si tú quieres un dibujo de tu familia de tu hijo no sé o de toda tu familia una foto retrato grande también hace grande tipo cuadro lo puedes encontrar en las redes sociales en el Instagram como Roberto Chucco Art Roberto Chucco Art así lo puedes encontrar en las redes sociales bonito me ha gustado lo voy a lo voy a hacer un cuadro lo voy a hacer un cuadro tengo otro por ahí que también lo voy a hacer un cuadro lo voy a traer para que lo vean pero si no es retrato es una caricatura al toque no más un comercial y volvemos acá está este ya es una caricatura también es buena también es buena también es buena ah qué tal acá no está no está bien su nombre esto me lo hizo no está pintado este le ha dado este tipo como lo ha hecho como con acuarela con acuarela y encima le ha hecho un barniz no caso no no caso no ya bueno un saludito muy especial este tiene que compartir a compartir el vivo ustedes saben que nosotros vivimos de esto así que ustedes son los indicados para compartir el vídeo axel cómo estás un saludo para ti axel te mando un abrazo muy grande axel pórtate bien a toda tu tarea si no documento causa la familia urbina y en chimbote también la familia urbina denle compartir al vivo ya vamos a contar otra anécdota esta es buena esta es otra del señor mayimú esta es otra del señor mayimú que ha pasado esta semana nomás lo que estoy contando son calientitas son fresquitas no son anécdotas pasadas son son cosas que nos pasan a nosotros pero más le pasa al gordo porque ese gordo como es metal en este tema si vamos a meter en la plata el metal sé que mayimú es una persona que le gusta el dinero le gusta el dinero bastante dinero dinero y me aloca el dinero a mí también entonces el gordo este esto pasó en san juan de ludigancho un saludo para toda la gente de san juan de ludigancho zona turística zona hermosa zona donde la gente te recibe con los brazos abiertos te abrazan fuerte no cómo será su amor que 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 te tumban te tumban y te abraza muy fuerte y es más para que no te pase nada te guardan tus cosas tus cositas te guardan tu celular tus cosas te lo guardan para siempre un saludo para toda mi gente de san juan de ludigancho este ya el gorrito mayimú teníamos teníamos dos eventos en san juan de ludigancho uno por la avenida vice en el circo circo del miedo circo del terror no me acuerdo bien y otro evento teníamos en jicamarca en monteverde no sé si usted conocerá en el circo está arriba está a 20 minutos del circo lo que pasa es que en el circo la función estaba para las 8 en punto y el otro evento y el otro evento estaba para que empiece a las 9 ¿me entiendes? uno a las 8 el otro a las 9 entonces ¿qué pasa? que el agente que el agente en los dos sitios llegó temprano entonces en el circo la gente ya estaba adentro sentada esperando que empiece y la parte de arriba este arriba la gente estaba haciendo su cola fuera del show entonces ¿qué pasa? que teníamos que ya empezar nosotros abajo y de ahí subir ¿no? el cómico trabaja hace su show en el circo terminaba y se iba con la misma arriba a monteverde entonces este y me llama de arriba me llama el señor que estaba haciendo el evento me dice chino ¿sabes qué? mándate un cómico un cómico mándate que vaya chambeando acá arriba para que les para que no le falte el tiempo ¿no? entonces yo agarro y digo a su madre ¿a quién lo mando? ¿a quién lo mando? y lo veo al gordo presentado yo podría mandarlo a otro ¿no? lo hubiera mandado a Cholojuana al mostrillito pero el gordo es el punto pero el gordo es el punto lo vi al gordo así y lo estaba con su celular digo gordo me miran gordo este agarra tus cosas y vete arriba al local ¿qué? ¿por qué? hijo vete al local nada más trabaja allá y espéranos allá Madín trabaja y hazla un poco larga hasta que llegue Cholojuana con el con el mostrito y el gordo no, no, no no, no 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 voy a trabajar voy a trabajar voy a trabajar entonces él lo hacía porque supuestamente al trabajar ya tiene su bolo su bolito y aparte la venta la venta de los de los cañonazos entonces gordo escúchame vete arriba vete arriba y arriba trabaja arriba vende no 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 gordo a mi caso no no se va a lo se va a lo se va a lo gordo mira yo todavía todavía de yo le digo gordo escúchame tu bolo de lo que vas a trabajar acá yo te lo voy a pagar igual así no trabajes yo te lo voy a pagar pero vete arriba no 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 otra jarga otra jarga él lo hacía por la venda por vender entonces a ver digo por si acaso aquí nadie va a vender nada ¿por qué? porque no vamos a demorar más simplemente trabajan hacen su show lo que tienen que hacer terminan y se van para arriba aquí nadie vende nada por si acaso nadie nadie estamos con la hora y el gordo escucha eso y el gordo dice sea malo la envidia toda la vida la envidia la envidia la envidia no deja de andar tengo que pagar mi cuarto 1800 1800 tengo que pagar mi cuarto yo sé que ese gordo cuando habla habla incoherencia tengo que pagar mi cuarto 1800 tengo que pagar te cable tengo que pagar todo la envidia porque soy envidioso porque soy envidioso y yo trato de explicarle a mi especial le digo gordito escúchame aquí no se trata de envidia se trata de trabajar para poder llegar al otro evento ya comparece que no me estresa ya no me estresa sabe que habla con maldez ya empieza empieza el gordo ya entra el gordo entra el gordo el calambrito entra primero y después lo presenta el gordo ya el gordo hace su madre todo su lo que él hace tengo comida de 7 colores 7 colores 7 colores 7 colores 7 colores 7 colores baila su chacalón se sienta pum lo empujan al gordo cae de patas para arriba y eso chamba el gordo termina y el gordo chape el micro para hablar de su merca terco quería vender su merca agarra su micro bueno señores un aplauso acá estoy con mi amigo calambrito lo que pasa señores es que estaba hablando y aparece una mano de la nada y le quita el micro y el pata del presentador señoras y señores continuamos con el espectáculo presentamos ahora sí al cholito Juan sale el cholito Juan el gordo se queda envidioso 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 ojalá que haya apagón en el circo y se baja se baja y yo estaba en el camerino esperando entre el gordo asado buscando sus cosas sus cosas su maleta se había comprado 40 cajas de cañonazo así una bolsota así así alucina 40 cajas de cañonazo sudando y el gordo estaba con movilidad había ido con un carro entonces le hice a Calambrito agarra 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 y no sé que le mando una ubicación le mando una ubicación al gordo y el gordo se va Cholo Juan trabaja con mostritos terminan Cholo Juan agarra y digo a la Carlota Carlota agarra y llévatelos y regresa para que me lleves a mí se va la Carlota ahora pasó 20 no media hora media hora porque para arriba 20 minutos para abajo 20 media hora baja la Carlota y yo le digo oye ¿cómo va? ¿cómo va la nota ya? recibe empezado recibe sí la han hecho larga recibe empezado está trabajando Cholo Juan con el mostrito Cholo Juan con el mostrito que o sea que Mayimbu ya ya acabó dice ¿Mayimbu? no llega todavía no llega te dice el gordo que no llega el gordo güey el gordo ha sido hace una hora ¿cómo no va a llegar? no llega no llega no sé y ya queda ahí queda ahí y dice porque después ya nos hemos enterado a través del chofer del gordo Mayimbu que el gordo Mayimbu estaba buscando la ubicación y se había ido de Jicamarca para arriba la última invasión por ahí estaba dando vueltas buscando buscando el local dice que desesperado ¿dónde es? así buscaso ¿dónde es? Mario ¿dónde es? Pecaso maneja bien Pecaso maneja bien Mario y Calamito decía pero por acá debía estar por acá y manda otro audio al grupo oh ¿cuál es la ubicación? ¿cuál es la ubicación? ¿cuál es la ubicación? Pei y le manda mi hermano Chachín le agarra y le dice oye con toda la lisura con todo mi hermano sabe que es así bocas sueltas oye gordo concha te estamos esperando hace rato le dice pero Juan ya estaba trabajando Juan ya estaba charmeando con el monstruito pero mi hermano le engaña le dice oye gordo concha te estamos esperando hace rato compadre todavía no empieza estamos esperándote a ti causa hay así de gente está yendo la gente vas a vender tu vas a vender tus caionazos pero vas a reventar un vente gordo concha apúrate ¿dónde estás? y el gordo dice pero pero mándame cachope mándame cachope y dice pero este ya te mandaron la ubicación sí sí pero no encuentro no encuentro no encuentro mande de nuevo mande de nuevo mande de nuevo y le mandan de nuevo la ubicación le mandan pum pum le aparece dice el chofer que estaba manejando aparece la ubicación y la primera ubicación que le haya mandado no era lo haya mandado al desvío no sé quién le ha mandado quién es ese pendejo que lo ha mandado al desvío y de su punto de él al punto de local estaba 15 minutos cuando abre el gordo de la ubicación y ve que está 15 minutos se puso como un chivolo en el carro a golpear la puerta ¡Tamaro! golpeado y calambre que estaba atrás que estaba que se cagaba de risa le mentaba a la madre calambre lo conchamareaba calambre y dice que el gordo un poco más se baja a empujar el carro llegan al local pues llega afuera el carro llega al local ya Juancito con mostritos iban a terminar su cholla iban a acabar y el gordo llega desesperado baja del carro saca su bolsa todo puso un paquete corre corre y en la puerta estaba mi hermano ¿sabes qué? mi hermano chachis está aquí jodidazo estaba mi hermano en la puerta y dice ¡Oye compadre! apúrate 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 está el gordo desesperado en la puerta corre corre gordo entra que te presenten que te presenten y mi hermano se queda cagando se arriesga en la puerta y el gordo entra porque es una entrada así entra corriendo a la cancha era una cancha sintética entra corriendo el gordo y se queda petrificado así con su bolsa así ¿por qué? porque lo vio a Cholo Juan y Mostrito que ya estaban terminando y estaban vendiendo su chocolate ellos también y la loza sí estaba llena y Cholo Juan estaba vendiendo su chocolate y Mostrito estaba vendiendo por arriba uno por arriba uno por abajo ya estaban ganados ya con los chocolates vendiendo y el gordo se quedan petrificados botas lo botó su bolsa al suelo y empezó de nuevo Asumario Asumario ¿por qué son así? tanque tanque ya señores ahora presentamos a Calambrito Calambrito entra señores voy a presentar al engreído de Carloncho de Frecuencia Latina el gordito Majin Bu Mr. Tendencia y el gordo siempre siempre que entra a un show entra corriendo entra corriendo saludando Mr. Tendencia el gordo entró así con la cara de Bulldog caminando Asumario no levantó la mano nada palteado total que han chambeado trabajaron los dos todos ya pero tú sabes que el que vende primero es el que se que se lleva la plata ya el gordo entró el segundo comenzó a vender ya no es igual cuando entra la gordita sexy lo presenta Marciano lo presenta Miguelito me presenta a mí yo entro entro y lo veo al gordo el gordo sentado al lado del parlante en la sintética sentado pero con una cara pero de una cara de 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 esos Bulldog tristes sentado como un Buda estaba así con su carita triste y yo como sabía ya la historia agarro señores mira ahí está el señor mira mira el señor cómo está por qué cree que está así asado molesto porque ese señor no le interesa que le paguen él le interesa la venta y está así y ahí le cuento a la gente le cuento la historia que le habían dado mal la ubicación que había estado gritando por arriba peleándose con el chofer ha llegado acá tarde ha llegado cuando ya están vendiendo puta que la gente se cagaba de risa como ya lo conocen yo comí su ajodo lo imitaba el gordo estaba sentado como un Buda yo lo imitaba ¿por qué? porque son así envidiosos envidiosos toda la vida así señorita pero el gordo es inteligente el gordo no es cojudo el gordo se paró se paró el gordo vino con una caja de cañonazo vino mi novio y me hizo la batería me hizo la batería chirito chirito ¿por qué? ¿por qué son así? yo yo la batería primero sino que Cholojuan el maletero el maletero Cholojuan me da la tapa y entonces él quería que yo le haga chiste y que yo o sea ofrezca su su cañonazo su cañonazo que le ofrezca mi hijito escúchame ¿sabes qué? ya la plata es lo de menos hijo lo importante que tú quedes bien con el público ¿sí o no? sí, sí, sí claro, claro ya mira yo te voy a vender estos chocolates yo te los voy a vender ¿por qué? porque te conozco de años te conozco de chibolito ¿no? yo claro chito yo te conozco del año 95 ya trae señores señores se habla así uno tiene que tener floro tiene que tener carisma para la venta uno tiene que ser rápido va a estar pasando robando renegando ¿para qué vas a renegar hijo? se vende agar los chocolates y lo comienzo a aventar al público así así se vende rápido la gente se alocaba la gente llegó no sé qué así así mirándome ya el gordo ya sabía que yo le iba a aventar su chocolate lo aventé todo ya señores y para para hacer lo que había en el gordo le digo señores un fuerte aplauso para el gordito que ha regalado los chocolates a los niños y todo y el gordo ya así no ya soy para ahora soy para ahora ya pero yo siempre siempre que vamos así a los shows yo siempre le boto una cajita de cañonazo a la gente pero yo después se lo pago se lo pago y yo le digo este dame una dame una cajita de cañonazo que voy a aventar al público 20 soles 20 soles 20 soles por si acaso 20 soles que usted es loco 20 soles 20 soles el pasaje de vuelta ya le pago 20 soles y ahorita le debo 20 soles 20 soles le debo y me ha estado y me ha estado jodiendo todo el día videollamado como si no tuviera plata ese gordo deposita pechito manda ya pepe cholo manda ya pepe chino no he almorzado no he almorzado chino no he comido por favor y yo agarro de pendejo agarro y le mando un ya pepe al grupo al grupo de whatsapp le mando un ya pepe le mando un sol y yo gordito estoy micho también diario pepe te voy a pagar un sol ya te mandé un sol mañana te mando otro sol y me manda que así es chirito así es chirito así así casa y ese gordo no para micho pero ese gordo para con plata lo que pasa sabe lo que pasa que ese gordo es metal todo lo de dinero ay mayemo mayemo un saludito para toda la gente la gente de la victoria la rica vicky la gente aliancista a ver voy a salir unos comentarios que están que me tienen acá a mi me pone a no se leen porque están muy chiquitos lo que quieran un saludito así pueden escribir pero en letra mayúscula para poder leer rápido si no no voy a poder leer si quieren te mande un saludito como estoy en vivo aquí por ejemplo un chino cuenta del mostrito casi muere con los cuchillos chino cuenta del mostrito con los cuchillos ya vamos a contar el mostrito que pasó con los cuchillos lo que pasa que el mostrito es un muchacho que él es es loco ese mostrito me gusta el mostrito porque tiene una personalidad su personalidad lo tiene bien grande o sea tiene un ego muy alto un mostrito el mostrito se puede parar al lado no sé de un modelo y el mostrito lo mira así o sea votado entiendes gracias honguitos mágicos te mando un abrazo muchas gracias por ese cariño este entonces el mostrito cuando lo llaman de los circos pues lo llaman aló mostrito si el mostrito es así ayo Jimmy Cholo Joel Fernández chere papá un abrazo Jimmy Cholo mostrito vente al circo no pedes acá estamos por ejemplo el mostro es loco un día se fue de Lima hasta la selva a un circo alucina no sé si se va volando como es murciélago no sé si vuela se fue a un circo no sé a dónde al norte al norte al norte Paiján no sé por dónde se fue solito no te preocupes yo voy a ir solito nomás yo no necesito a nadie por si acaso ya vamos a correr veinte solitas general mucha huevada ya y el monstruo se fue se fue al circo el circo era de un de un amigo es un amigo que nosotros conocemos y mostrito también lo conoce entonces como eran patas y el monstruo mostrito cuenta me dice Cholo ¿sabes por qué pasó eso? ¿por qué? porque porque el circo cuando salió el lanza cuchillo dice cuando cuando salió el pata que lanzaba cuchillo el monstruo estaba sentado a la parte baja y el monstruo de ahí lo jodía de abajo ya está viejo ya ya está viejo ya ya no puedes lanzar cuchillo ya está viejo y entonces el tío lanzaba su cuchillo y escuchaba porque el monstruo lo jodía ya no pasa nada ya está viejo ya está viejita ya y el tío lanzaba y el tío en su mente estaría cabulando ¿cómo lo cago al té monstruo? se le prendió el foquito lo voy a hacer subir ahora señores necesitamos a una persona del público pero como estamos contentos de haber recibido de haber tenido la gran gala el gran honor de recibir a este personaje comediante que es ya conocido a nivel nacional el mostrito de la risa estaba sentado en la hueva y ahí ya ese monstruo paga con su cigarro el mostrito de la risa aplauso para ahí sube el mostrito agarra y baja un pata lo agarra sube eso a la guerra lo subieron cuando estaba arriba el mostrito dice según el monstruo dice yo ya todo estaba preparado ya pero mentira porque ¿cómo vas a preparar? ¿cómo yo te voy a decir oye te voy a tirar el cuchillo en la cabeza en la cabeza y tú haces así no no te había preparado sino que fue un fue este un mal cálculo ¿no? porque así es el trabajo pues es un lanzacuchillo ¿no? entonces el monstruo estaba parado parado ahí y para mí que el tío la quería plantar en la cabeza como lo estaba jodiendo yo creo que el tío apuntaba al diente al diente apuntaba el monstruo oye le he lanzado y y ese cuchillo ha ido así y el monstruo en cámara lenta todo pasaba un ratito y el cuchillo iba acercándose y yo creo que el cuchillo mira yo creo que no es el monstruo que se ha hecho así sino que el cuchillo se ha desviado porque el cuchillo dijo esta huevón voy a entrar a ese cacharro ni tanto voy a vomitar el cuchillo cuando ha venido a velocidad el cuchillo venía así como retroceder no el cuchillo decía no y el cuchillo se ha desviado para acá y ha chocado en la madera pum y el monstruo en ese rato se ha agachado un poquito así pero el cuchillo se salvó el cuchillo dice que se quedó plantado en la madera y el cuchillo dice que agarró y se hizo así y dice que el cuchillo después de eso mira como es esto fuerte ha sido fuerte que el cuchillo dice que al día siguiente ha renunciado al circo ven el cuchillo renunció al circo al día siguiente agarró a su mujer la cuchilla agarró su cuchillito chiquitos agarró sus maletitas y se fueron es más el cuchillo antes que se vaya al circo llamó a todos los cuchillos del circo porque en el circo hay cuchillos que no trabajan cuchillos de la cocina ¿no? cuchillitos de los cuartos que no que no eran cuchillos de cuchillos artistas no eran eran cuchillos domésticos entonces hizo una reunión de cuchillos dice y dijo el cuchillo ¿sabe qué? acá ha habido un atropello contra mi persona han querido matarme a mí del susto así que yo como cuchillo artista les hablo a todos ustedes compañeros cuchillos del circo doméstico que se unan a la lucha ¿ya? y nadie trabaje por favor nadie por favor nadie trabaje hay que ser huelga yo me voy del circo tengo otro circo que necesitan un cuchillo yo me voy con mi familia y el cuchillo se ha quitado y en el circo ese día todos los cuchillos pararon hubo un problema en el circo no había cuchillo para cortar pan no había cuchillo para cocinar no había machete no había hacha no había nada todos habían parado la chamba y todo por ese señor Luis Alberto Rochambrun más conocido como monstruito que su cara tiene poder su cara tiene poder ese monstruito con razón el pollo se salió del plato la familia Briseño con mucho cariño para Jordan ahí en el Rima salud casa para toda la gente de Pamplona la gente de San Juan del Unigancho la gente de Puente Piedra el primero de noviembre el primero de noviembre cuando cae estamos ah no ya pasó el primero ya pasó para la gente linda Evitarte la gente de Chosica también Puente Piedra para la gente en California San Francisco oye mira toda la gente que nos ve señores compartan la transmisión y muchas gracias a la gente que está mandando este cariño cariñito como se dice gracias la verdad a todas esas personas que están que mandan sus cariñitos chévere que Dios me lo bendiga siempre y que haiga salud lo más importante un saludo de cumpleaños ojalá que no se me escape a dónde vas a dónde vas ya un saludo de cumpleaños para el viejo Julio Enrique que está de cumpleaños que es el 15 de noviembre ay 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 falta un poquito gracias gracias Enrique pásalo bonito gracias por seguirnos para Freddy la gente en California para Juancito que nos está mirando en vivo chévere cosita Kevin Gutiérrez también chévere comparte comparte la gente de Huánuco gente de Huánuco chévere chévere saludos gente saludos hoy nos amanecemos hermano acá contando lo que ustedes quieran si ustedes me dicen algo yo se los cuento saludos soy Júpiter no ya está deja de estar metiéndote esa cochinada del cerebro hermano cuenta de la corriente del gordo no pero esa de la corriente de Mayimú es una chiquita que lo contó la limpiada de oído Rodigo Urbina ¿cómo estás hermano? ¿cómo estás? saludos saludos para toda la gente saludos para toda la gente saludos 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 vamos a mandar saludos como Mayimú un saludo para 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 la gente de México y saludos para la gente de Chile para Chile se me aburre aburre muy rápido pase a casa muy rápido para para la noche que usted va Mónica Moreno saludos Mónica Moreno si ya pronto vamos a hacer nuevas cosas en el canal gracias que siempre ustedes nos siguen están ahí pendientes de lo que hacemos estoy probando he hecho este vivo porque estoy probando este micro que he comprado para que el audio salga mejor y nada espero que estén escuchando bien nada más un saludo para de cumpleaños para Rudy para el papito Rudy Rudy Violeta de De Chincha y la pollería Rudy de parte de su hijo Lian ahí está listo la familia Castellanos pero mira a todo lo que yo estoy mandando saludos loco tenés que compartirlo sino cómo crees el canal viste dejate dejate de romper las pelotas loco tenés que bueno quiero quiero agradecer muchas gracias al amigo que ha mandado ese cariño tan grande muchas gracias yo estaría estaría cerca a ti mira viste lo mínimo mínimo que te ganarías una chupadita viste loco si una chupadita de oreja de oreja mal pensado ese cerebro tiene cerebro cochino viste chino puedes contar sobre el apretón que tuvo el modernaje en pleno vivo no pero esas son cositas delicadas no se puede contar quiero mandar un saludo para Edbert Edbert Ábalos García gracias papá saludos para para tu esposa Sandrita del Río en Chincha gran hincha de Cristal ojalá que nos encontremos en la final Cristal Alianza pero como ahorita Medina le ganó a Cristal entonces Cristal tiene que ganarle por más de dos goles así que suerte si no es Cristal es Melgar y saludos para toda la gente de Gariquipa nada más ojalá que Medina en Salima sea campeón nacional eso es lo que estamos esperando toda la hincha nada saludos para todos los demás equipos para toda la la gente de la U para la gente de Cristal para la gente de Bois la gente de Melgar la gente de Cienciana gente de Muni a todos para todos saludos la familia Tomás en Carabahío Carabahío mi zona mi barrio yo soy el cono norte claro pecados clarín clarín señoras muchas gracias a la gente que está que está donando bueno se le dice donar en las redes se le dice donaciones pero yo le digo cariño gracias por ese cariño tan bonito que está mandando siempre le decían a lo mejor Julio Candela saludos para para Julio Candela allá en Australia chalaco de corazón la familia Candela chévere papi y gracias por mandar esa canelita tan brava que ha mandado hermano chuevito chuevito a de Juancito el caliente ah ya le voy a contar una buena no una buena eso sí de la gordita sexy pero una buena de la gordita sexy Tú sabes que Nosotros somos como una familia Somos como una familia Y nos pasa cosas Como me pasa a mí O como le pasa a Marciano O como le pasa a Maibú O como le pasó a Mostrito También tiene varias Tiene bastantes anécdotas, Mostrito Y ahora como le pasó a Cholo Juan Y también le pasó a A la gordita sexy Por eso ustedes siempre tienen que tener cuidado Cuando alguien te habla en las redes Si te hablan por Whatsapp Por Messenger Mensajes Y te hablan así Mensajes calientes Tienes que pensarlo Mil veces Porque te pueden estar grabando Te pueden estar Se pueden hacer pasar por alguien Y eso le pasó a A la gordita sexy Por calentón Pero eso ya pasó hace ¿Cuánto tiempo? Siete, ocho años atrás Pasa que la gordita sexy Siempre conversaba por Whatsapp Con Con una persona Pero él nunca la O sea Nunca la había conocido Solamente Por foto nada más Y en su perfil Tenía una foto Y le hablaba ¿No? Hola gordita Que tú me gustas Que cuando salimos Y la gordita se metió Una calentada También se hablaba Así ya Se hablaba Se mandaban Este Mensajes Se mandaban Fotos La supuesta chica Siempre le mandaba fotos Entonces un día La chica le dice ¿Quieres que te mande un video? Y la gorda En ese tiempo Era gordita sexy Ahora está flaco Pero la gorda En ese tiempo La gordita Era gordita sexy Y la gorda Estaba solo Habíamos creo Viajado Ah no Él estaba en su casa Estaba solo Entonces Dice que la gorda Dijo Ya Le mandan un video Y le mandan un video Le mandan un video La chica Le bailaba Así Y la gorda Pues se calentó Mi hermano Entonces agarra Y la supuesta chica Le dice Tú también Mándame un video Y la gorda Está sexy Todo como Para mí Que se había nublado El más imbécil Se nubló Se nubló Y se sacó Toda la ropa Su polo Su pantalón Su casuncio Paraíto Con su campanita Ahí colgando Y agarró su celular Y empezó A grabarse Y se lo manda La gorda Arriola Se lo manda Pin Mi bien Se lo mandó Al toque Le salió Le vino Un mensaje Pin 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 Sabes qué Este Ya te tengo grabado Así que Tienes Por ejemplo Ahorita Le estaban pidiendo Como Le estaban pidiendo Como Como 1500 soles Ya te tengo grabado Si no me mandas Si no me mandas 1500 soles Ahorita A una cuenta Que te voy a mandar Te voy a lanzar Te voy a lanzar En todas las redes sociales Conches La gordita En ese momento Se puso blanco Blanco Enflaqueció Se comenzó a desesperar Se puso nervioso Cualquiera Que te hagan esa nota Y la gordita Empieza Comienza a llamarme Aló Chino ¿Qué pasó? Cholito Nervioso No podían hablar Me ha pasado Me ha pasado Una nota ¿Qué ha pasado gorda? Y me cuéntame Y yo lo primero que hice Es caerme en risa Y yo gorda Tranquilo Le digo Si Si de ti ¿Sabes quién es? No La firme Yo no sé quién es Y me va a ser famoso Y dice Cholo Qué palca Vamos a salir calato La suma Estaba volando La gorda Tranquilo gorda Pero háblale Que tú no tienes plata Dile que tú O sea Que le puedas ¿Cuánto le puedes dar? Yo lo llevo a la firme Hasta que estoy en inicio Tengo para darles Hasta que 150 Un tamaño Hasta para 1500 Son si Corta Pero habla Dile vos Que tú eres en inicio Que tú no eres famoso Si Ya chalo Ya voy a Voy a hablar Y agarra Y después Me vuelve a llamar ¿Qué pasó? Cholo No quiere No quiere No quiere Quiere los 1500 Me ha dado Me ha dado Diez minutos Para depositar León Si no Voy a ser famoso Todos van a saber Que soy chip Y concha Y yo agarro Y yo agarro Yo trato de tranquilizarlo Pero no Gordo Ya tranquilo De repente Taque taque Te jode Causa Ya cholito Ya Voy a esperar Y de ahí Y de ahí Me llamaba Cada media hora El gordo Concha Asustado Aló ¿Qué fue? Cholo Ya Ya Este Ya salió En las redes Dj Renzo León Gracias Hermanito Chere Papá Un abrazo Para ti Papi Oye Yo le decía Oye gorda No No pasa nada No pasa nada No he visto nada Ya 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 Cholo Gracias La pasada media hora De nuevo Me llama Aló Cholo Cholo Ya 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 salió En las redes No Cholo Todavía no sale Estoy esperando La primicia Con mi canchita Y mi gaseosa Hazla bien Cholo No No te juegues así Ya Cholo Ya voy Voy a esperar Puta A la media hora De nuevo Aló Cholo Dime que Que ya lo viste Gorda Y le digo A la firme No lo van a colgar Porque Que van a sacarte Una Que si lo cargan Lo cuelgan en las redes La red Lo va a rechazar Facebook no permite Eso lo pueden colgar Sí En páginas Porno Dios Y peor Puta O sea Voy a A salir En la página En la página Porno Puta Yo Paltan Puta Yo soy Chip Pichón Gorda Gorda No va a salir No va a salir Gorda No va a salir No va a salir Así que Desagüevalo Y la gorda dice Que El pata Lo llama Supuestamente lo llama Ya no era una chica Era un pata ¿Vas a depositar Sí o no? Y la gorda Le dice ¿Sabe qué causa? Así A la firme A la firme causa Este Cuálga lo pego Cuálga lo pego Y el pata Y nunca lo colgaron Nunca lo colgaron Nunca Se salvó la gordita Yo quería ver su pilín Quería ver su pilín Pero se salvó Se salvó Algo parecido Le ha pasado a Juan Pero de la gordita Fue más fuerte Más fuerte No De Juancito Fue suave Nomás Sino que El viejito Estaba preocupado Pero Pero nada De la gordita Fue sí Más fuertecita La gordita Salud para Sandra Y Manuel Salud para Sandra Y Manuel Bendiciones Para los Que están Vivo Viendo La familia Ábalos Mata Ábalos En Chincha Saludos La gente de Huánuco Para Cristian Lo que pasa Rápido Saludos Para El señor Cristian Con mucho Cariño Chinito Cuenta Cuál fue La peor Cosa Que le has Hecho A Mayimbu No O sea Lo que pasa Es que nosotros No le hacemos Nada Nosotros No le hacemos Nada Lo que pasa Es que Él Se mete En unas Situaciones Que después Las situaciones Son graciosas ¿No? Y contarlo También es gracioso Como los 80.000 Como su ex Su ex Su ex Su ex Su ex Enamorada Sayuri Como 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 Cuando no se Tomaba No se quería Tomar fotos Con los niños Esa fue Esa es buena También Esa es buena Cuando Lo llevé A Cuando Mayimbu Era famoso Estaba en la tele Cuando estaba En la tele Yo lo llevé A un circo En San Juan Del Lurigancho Clarito Me acuerdo Me acuerdo La Paradero El 10 de Huáscar Mercado 10 de Huáscar Paradero 3 Hay un Pampón Ahí San Juan Del Lurigancho Ahí Estaba el circo De mi causa Huevito Y yo lo llevo Pero lo llevo A La Gordita Lo llevo A Marciano Lo llevo A Mostro Y Lo llevo A Mayimbu Entonces Mayimbu Estaba en la tele Entonces Estaba Estaba en la tele Mayimbu En la tele estaba Y le digo Este Lo invito A venir Ya ya Chilito Ya Chilito No te preocupes Chilito Yo Yo llevo Yo llevo Casa Casa Yo llevo Casa Yo llevo A mi nunca Me he dicho No A mi nunca Me han negado Nada Inclusive Tampoco me ponía Precio Solamente Me decía Tu cariño Tu cariño Tu cariño Tú me conoces Como son Entonces Llega San Juan Del Lancho Llega Me acuerdo Con una gorra Una gorra Rojita Llega así Con esta Rojita Con un polo Amarillo Amarillo Patito Su bermuda Su jean Y unas zapatillas Este Unas zapatillas Nike Acharlado Acharlado El gordo Con su audífono Grande Grandazo Su morral Llego Los sobrados Llega Empezamos La Empezamos El show Pa Pim Pam 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 Por ejemplo El gordo El gordo Se cambiaba Se ponía Su traje De vex De verano extremo Se ponía Negro con rosado Se ponía Su pelito Su pelito Acá Había Paraíto Todo Así como era Mayimú Puta May Mi bien Entró La gente Ese tiempo Era famoso Mayimú Los chivolos Mi bien Entró Quiero mi comida De siete colores Siete colores Siete colores Puta Los chivolos Lo amaban Lo amaban Al gordo Ese tiempo Los niños Si mi madre Lo querían Agarra Y Y Termina Termina El espectáculo Y yo Me meto Al camerino Del dueño Del circo Me meto Al camerino A sacar la cuenta Y el gordo Y como yo antes Andaba una camioneta Una rag Este Rag cuatro Una roja Era De 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 un muchacho Que me hacía movilidad En ese tiempo La camioneta Estaba estacionada Atrás del circo Atrás Entonces El gordo Termina el show Y como ese circo Es de barrio No tiene protección No tiene seguridad No tiene riesgo O sea Era un circo de barrio Cualquiera podía irse Para atrás La gente que salía Comenzó Irse para atrás Porque atrás Estábamos todos Los artistas Atrás del circo Todos se vinieron En mancha Corriendo Con sus hijos Como locos Tumbándose Uno por el otro Encima Para que se tome Foto Con Mayimbu Y el gordo Agarra Abre la puerta De la camioneta Y se mete Pum Se mete Se sienta Y se pone su audífono Pa Y se queda así Pone seguro Pi Las dos puertas Pi Hasta que la gente Se ve Y yo estaba Adentro ahí Conversando Y sacando la cuenta Y escucho Y escucho Un agullazo Un loquerío Escucho Hasta que La gente Rayaba Estaba rayando La gente Que se choraba Que hay unas tías Pero ya Tú sabes Que la gente Sacó el oligancho Y esa gente Sacó el oligancho Las tías Criollazas Oye Que está Huevo Ese gordo Concha Que se cree Que chuta Huevo Mi hijo Quiere foto El gordo Se había sentado Dentro De la camioneta Y Mira No me vas a creer Había un mar De gente Alrededor De la camioneta Un mar de gente Alrededor de la camioneta Y la camioneta En medio Todos Todos alrededor De la camioneta Todos querían fotos Con el gordo Estaban Mayormente Los papás Las mamás Con sus hijos Los chibolos Lloraban Rascaban La luna Tocaban La puerta Mayimbo 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 Y el gordo Con él No era Con su audiencia Y chancaban La puerta La gente Oh gordo Entonces Hasta que yo salgo Salgo Para ver La bulla ¿Qué está pasando? Salgo Y las tías Se vinieron Contra mí Y le dijeron Y le dijeron Oh chino Ese gordo Botado Todo Porque está La televisión No se quiere Tomar fotos Tranquila señora Tranquila Si se va a tomar No Que se mueve El chico Que tiene una bullesa La tía Este es mi barrio Tranquila Tranquila Yo voy Gordo Le digo al pata Que abra la puerta Saca el seguro Entro por la puerta De adelante Porque el gordo Estaba atrás Entro por adelante Y le hago así al gordo Oye Oye ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gordo Bájate A tomar tu foto No Hasta ahorita Me acuerdo clarito De lo que me dijo Dijo No 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 El canal No quiere Que me tome fotos Con nadie Dice Dice que el canal Le prohibía Tomarse fotos O sea Él era exclusivo Del canal Nadie podía Tomarse fotos Hijo Puta Hijo Escúchame Tómate foto Con los niños Que están afuera No 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 El canal Lo quiere El canal Lo quiere El canal Lo quiere O sea Pasélo O sea Para hacerlo entender Ese gordo En ese momento Era difícil Más la bulla De la gente Atrás Más que están Que joven Una bulla ¿Qué hago? Yo decía Dios ayúdame Si no Tierra Trágame Entonces agarro Y Y le hablo más fuerte Le hablo fuerte O sea Como patas Ya le digo Me arraí Le digo Oye gordo O gordo Toma esta foto Comparé con la gente Y creo que O sea Como que Como que me entendió Vio mi malestar Y me dijo Ya 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 Pero Por la ventana Por la ventana O sea Él quería Solamente bajar la ventana Y sacar su cara Y la gente Le tome foto Por la ventana Entonces Baja la ventana Así Y entra una mano Una mano Y le saca la gorra Se lo llevaron Su gorra Y casi se iban Con todo audífono El audífono Lo chapó así Lo chapó así Y el aire Se voló su gorra Ahí Como que me partía Y el gorro El toque Subió a la luna Subió Y los niños De nuevo En la luna Era un loquerío Y yo agarro Y yo Puta Entro Y el gordo Mi gorra 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 El gordo Gritaba dentro del carro Y la gente Gritaba afuera Y yo adentro No sabía que hacer Mi gorra Mi gorra Ya gordo Tranquilo Yo te voy a regalar Una gorra Tranquilo Yo te voy a regalar Una gorra No no Esa gorra Me costó Cuatro mil soles Ese gordo especial Me dice que esa gorra Le había costado Cuatro mil soles La gorra ¿Dónde invierta Se habría comprado Esa gorra Mi gorra Mi gorra Cuatro mil soles Cuatro mil soles Voy a comprar Eso no me da Esa no me da Esa no me da Esa no me da Esa no me da Está que el gordo A su madre Yo se agarro Salgo Cierro las puertas Y un pata Y agarra Y se aparecen Dos vagos Dos vagitos Que estaban ahí Parados Y uno Y uno de los vagos Me dice Chino Causa Ve Me dice Causa O sea Había un bloqueerido Ahí Y entre la bulla El vagos Me habla Me habla ¿No? Chino Causa Me dice ¿Qué fue con ese gordo? No Papi Esa es chivolo Es especial No No Compare Mi chivolo Está llorando Me dice Mi chivolo Lo ve la tele Causa Y mi chivolo Quiere una foto Causa Y está llorando Por mi madre Que me entro Pero ese gordo Causa Me hace perdonar Pero yo lo voy a sacar ¿Qué fue? Causa No, no Causa Yo lo voy a sacar Lo vamos a sacar Ese gordo del carro ¿Está bien o no? ¿Ya qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No podía hacer nada Entonces Le dicen Al dueño del carro Causa Saca el seguro Saca el seguro Causa Puta Le saca el seguro Pin, pin Y los vagos van Y abren la puerta Abren a la gente Abren la puerta Y le meten Y el vago Mete sus dos manos Así Lo chapa Y lo jala Y con toda la lisura Que puede existir En este mundo Le dice al gordo Oye gordo Que mi hijo Te ve Y cachorra Y el otro vago Vino otro vago Y vino como cinco Lo querían linchar Lo sacaron Y la gente Se abrió así Y lo amenazaron Le dijeron gordo Te toma foto compadre O de acá Sale Ya Alucina Vienen a ser chicharrón Lo vienen a filetear Ahí En pleno En pleno huáscar Hasta que el gordo ¿Cuál habrá sido Su trauma? El gordo O sea Cualquiera Se asusta Si hay gente Que viene así Y son de ese barrio Y viene Y te pone El gordo ¿Cómo será traumado? Que yo no O sea Yo no vi Yo no vi esa parte Pero cuando yo salgo Para ver Qué había pasado Porque yo quería Tenía la curiosidad De ver En qué había terminado todo Lo veo al gordo Paradito Así Así Paradito Al lado de la carpa Pegado a la carpa Y al frente Una colaza Era genio O sea Los vaguitos Lo habían puesto Al gordo Parado ahí Y a toda la gente Le había hecho Hacer su cola Acá te vas a tomar Foto Hasta las seis De la mañana El gordo Con chamada ¿Está bien? Ya puede Ya puede Ya puede Rápido Rápido Y la gente Venía Su foto Los chivones Se iban contentos El gordo Agarré Hasta que Me he cagado Risa Me he cagado Todo se cagado El gordo Está El gordo Está por acá Dos Aguilines Acá Dos Aguilines Acá Y la gente Venía a tomarse Foto Todos los niños Se habrán tomado Unas Tres cinta Tres cinta Fotos De ahí Ya ¿Qué iba a hacer? Me tuve que esperar Que acabe Que acabe Ya gordo Vamos Sácame 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 Ni más Ni más Ni más Ni más Ni más Estaba sudando Si vio el gordo Nos fuimos Nos vinimos Para acá Esas Esas cosas Esas cosas Pasan No es que nosotros Le hagamos El gordo Hace que pasen las cosas Tres cintas No es Y más No es cariño que han mandado, les mando un abrazo espero mañana poder también voy a apuntar las anécdotas que me acorde las graciosas, para tener un papel ya porque ahorita estoy contando solamente haciendo memoria voy a tenerlo preparado, más preparado para que ustedes se vacilen y se lleven un recuerdo, pues si lo tengan ahí cuídense gente linda muchas gracias por todo, bendiciones aparte de Chino Risa cuídense su huevito